Diccionario. Arroba diccionario. Necio. En un sentido general, necio, se refiere a una persona que actúa con falta de entendimiento, sabiduría o juicio, mostrando terquedad o obstinación en sus ideas y acciones. Este término se utiliza para describir a quienes persisten en comportamientos o creencias erróneas, ignorando razonamientos o evidencias que contradicen su posición. La necedad puede manifestarse en la incapacidad de aprender de los errores o de aceptar críticas constructivas. En general, necio, implica una connotación negativa, asociada a la falta de sensatez y la resistencia a la reflexión crítica.